De ellos 1.186 son autóctonos, 120 viajeros y de ellos ya hay 101 pacientes en la edad pediátrica. Hemos dado en las últimas 24 horas 344 altas y recuperados tenemos 988 pacientes. Hoy en la provincia se trabajan 162 focos, de ellos, de estos 162, 102 pertenecen al municipio de Bayamo y dentro de los focos de Bayamo se está trabajando un foco en la maternidad provincial que se encuentra ubicada en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes a raíz de casos positivos que salieron ahí en esta maternidad. Se han tomado todas las medidas ahí, se cuarentenó esta área de la maternidad y se está trabajando en el estudio, en la investigación de este foco, en la vigilancia de todas las personas que tienen relación con él. Esta es la situación hoy que tenemos en la provincia, dentro de los pacientes que tenemos sospechosos de altos riesgos en el hospital Céspeda Sánchez Mandulé y 5 se reportan graves, estables, y un paciente en Santiago de Cuba crítico, estables también. Esta es la situación, Yunel, hoy de la provincia. Muchísimas gracias, doctora. Una panorámica bastante compleja a la que tenemos a partir de las cifras que acaba de explicar la doctora. 1.596 personas ingresadas, 239 casos activos en este momento en la provincia. En Santiago un total de 79 y además 556 sospechosos. Ayer yo señalaba que mientras la cifra de sospechosos sea alta, sigue siendo alta la probabilidad de casos positivos a esta peligrosa enfermedad. Otro dato que llama la atención, 101 pacientes en la edad pediátrica y además 5 graves y un paciente crítico. Gracias, doctora, por toda esta explicación, por los datos de la panorámica que hoy tiene la provincia. Doctor del Risco, el pasado miércoles en su primera visita.